En el posto, María Luisa, en el posto, María Luisa, dieciséis mineros muertos, mira, mira, la vecina, mira, mira cómo ven yo. Dieciséis mineros muertos, mira, mira, la marxina, mira, mira cómo ven yo. Traigo la camisa roja. Traigo la camisa roja, de sangre de un compañero, mira, mira la marxina, mira, mira cómo ven yo. De sangre de un compañero, mira, mira, mira cómo ven yo. El alma tengo partida. El alma tengo partida. No será el último duelo, mira, mira, la marxina, mira, mira cómo ven yo. No, no será el último duelo, mira, mira, la marxina, mira, mira cómo ven yo. No, no será el último duelo, mira, 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 mira. No, no será el último duelo, mira, 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 mira. Y otros dicen, no lo creo, mira, mira, mira por tuyo.